Muy bien, jóvenes, y habiendo visto a estos cuatro grandes pensadores de la filosofía del siglo XX, tenemos más herramientas para poder enfrentarnos y encontrar la respuesta satisfactoria de las preguntas de esta semana. La pregunta número uno nos dice lo siguiente. Con relación a los rasgos de la filosofía del siglo XX, determine la verdad o falsedad. La producción filosófica se concentra en Europa y Occidente. Bueno, pues si no, hasta el momento hemos visto solamente filosofía occidental o europea. Dos. Entre otras filosofías, sobresale el existencialismo y la filosofía del lenguaje. Dijimos al inicio de la clase que son las dos grandes corrientes, Heidegger y Wittgenstein, respectivamente. Destacan como temas el conocimiento científico y la libertad humana. Eso es verdadero. El conocimiento científico es de Wittgenstein, Popper, el círculo de Viena y Thomas Kuhn, y la libertad humana es de Heidegger. Muy bien, entonces tenemos que la alternativa correcta es la C. Dos. Constituye una de las más importantes ideas relacionadas con el autor de Ser y Tiempo. Hay que buscar el ente con la poesía. No, bueno, eso lo dice el segundo Heidegger, pero no es el Heidegger de Ser y Tiempo. Es el Heidegger de Caminos del Bosque y de sus últimas obras. La metafísica oriental no tiene sentido. Bueno, eso no es una idea que se desarrolle en Ser y Tiempo. El Ser y el Ente no son idénticos. Recuerdan que Heidegger acusaba a la filosofía occidental de confundir el Ser con el Ente, o sea, las cosas, con el fundamento de las cosas. Sí, por ende, la alternativa correcta es la C. Respecto a la filosofía de Karl Popper, es correcto afirmar que 1. Tuvo como tema fundamental el problema de la demarcación verdadero, proponía la falsación como criterio. ¿Desarrolló una epistemología existencial centrada en la deducción? Lo que pasa, jóvenes, es que en esta pregunta, y se los comento, ha habido un error. Esto de existencial no debe estar, ¿no? Para que dé con la clave que va a estar en su solucionario. Por eso les pediría, por favor, que lo borren, ¿no? Desarrolló una epistemología centrada en la deducción. Eso es verdadero. Si es que borramos existencial, ¿por qué critica la inducción? 3. La cientificidad de las teorías se fundamenta en el hecho de que pueden ser refutadas. El criterio de demarcación es la falsación. ¿Aceptó sin cuestionar el método verificacionista del círculo de Viena? Si lo hizo así, entonces, ¿por qué propone la falsación? Es 1, 2 y 3. La D. 4. Relacione correctamente los elementos de ambas columnas. ¿Criticó la metafísica por su olvido del ser? B. Martin Heidegger. 2. La ciencia avanza en función a los paradigmas? A. Thomas Kuhn. 3. La falsabilidad es su propuesta epistemológica? Eso sería C. B. A. C. La clave sería, entonces, la alternativa A. Pedro, estudiante de la Escuela de Periodismo, leyó en la sección científica del periódico que la humanidad está a punto de concretar su sueño dorado de conseguir la eterna juventud, pero que no serán ni los médicos ni las compañías farmacéuticas quienes lo logren, sino las compañías de tecnología y software. De esta forma, en no menos de 30 años, los seres humanos no solo no envejecerán, sino que vivirán tanto como quieran. Incluso podrán revertir enfermedades que hasta hoy son incurables, como el cáncer y muchas otras. De alguna manera, estos futuros avances podrían poner en cuestionamiento la idea heideggeriana de que es acá lo clave, jóvenes, es lo siguiente. Que nos está hablando acerca de la eterna juventud, o sea, de no morir. El ser humano quiere ser inmortal, no quiere morir. Entonces, si la ciencia llega a desarrollar eso, se estaría cuestionando la idea heideggeriana de ser un ser para la muerte. Imagínense, si un hombre no muere, ¿en qué sentido sería un ser para la muerte? Entonces, ¿no? Interesante pregunta. Seis. Para Wittgenstein, la filosofía no es un conocimiento, sino más bien una actividad. ¿Recuerdan? No es una teoría, sino más bien una actividad que tiene por objeto dilucidar, clarificar las proposiciones. En ese sentido es la D. Siete. De acuerdo con la teoría de la ciencia de Thomas Kuhn, señale la verdad de los siguientes enunciados. Dos. Las anomalías son necesarias en las revoluciones científicas, claro, porque las anomalías, esos problemas que no puede resolver la ciencia normal, va a hacer que parezca la ciencia revolucionaria, extraordinaria, y el cambio de una a otra, precisamente, es la revolución científica. Dos. La ciencia es desarrollada por un solo investigador falso, es desarrollada por una comunidad. Tres. El paradigma es un acumulado de supuestos y métodos, verdad, verdadero, ¿no? Entonces, la clave es la B. Según el contenido del tractactus, el enunciado, el albañil construye la casa, es una... La pregunta es, ¿es enunciado? ¿Puede ser verdadero o falso? Sí. Entonces, es una proposición, ¿no? Que, según la teoría figurativa de la proposición, ¿qué representa? Un hecho. Muy bien, jóvenes, hemos visto a cuatro grandes pensadores de la filosofía del siglo XX, y la siguiente semana vamos a ver a otros grandes pensadores de este siglo, que son Gadamer y Lyotard, respectivamente, la hermenéutica y el postmodernismo. Nos vemos la siguiente semana.